— Levántate. Y a uno de sus discípulos le pidieron las gentes de Tula que les platicara sobre su maestro, que entonces se encontraba ausente de la ciudad. ¿Qué les podría contar de él? decía, él hizo que mis alas se limpiaran con el bálsamo de sus palabras, y se alargaran con ansia en busca de la luz. ¿Qué les podría contar de él? Cuando todo era sueño y oscuridad en mi alma, vino y puso su mano sobre mi cabeza y se me abrió el corazón como una fruta madura, y los ojos se me abrieron a un mundo nuevo. Un día en que colgaban los frutos de los árboles como un regalo, y la tierra tomaba nuestros pies y los banaba en el aroma de las hierbas y flores, veníamos caminando hacia Tula cuando vimos al lado del camino a un hombre tendido, su cuerpo estaba apenas cubierto con andrajos y su piel estaba amarilla y con el color de la ceniza. Su cara tenía una expresión como si se le hubiese ido la vida. Él se acercó a su lado y le tomó la mano, después me miró como dolorido. Se quitó la túnica y le vistió con ella. Después le tomó entre sus brazos y así le platicó. Hermano, vuelve a la vida. Aún no ha llegado el tiempo en que debas dejarla. Conozco tu historia y sé que sería para ti una alegría la muerte, mas piensa que todavía no has completado aquello que pediste antes de venir a ella. Y ahora respira por mi pecho y mira por mis ojos. Come por mi boca y camina con mis pies. Porque de verdad te digo que hasta ahora estabas muerto, mas desde ahora ven y camina en la vida. Y aquel hombre se movió y abrió los ojos y le dijo. ¿Quién eres tú, que cuando nadie se ocupa de mí, cuando solo me atiende en las laderas del camino, así me hablas? Nadie antes me habló así, ni me dio vida con sus palabras, ni ahondó en mi corazón con ellas. He de seguir viviendo aunque tan solo sea para agradecerte lo que me has dado. Y él le miró con aquellos ojos que no podría nunca describir, porque tenían a la vez toda la paz, la alegría y la tristeza del mundo. Y bajo. Muy bajo, le dijo en un susurro. Levántate porque hay otros que también te esperan en los caminos. Dales tú a que en Dios. Señalando hacia el cielo así decía, cuando aprendan a ver su cielo interior, este que ven fuera les parecerá oscuro y dormido. Y les parecerán mortecinas las estrellas y los soles serán como pequeñas luces. Porque la luz del espíritu es la vida y nunca se podrá ver con los ojos de la materia, ni sentir con el corazón de la materia, ni hablar con la voz de la materia. Solo mirando con el ojo del espíritu, se puede ver cara a cara al espíritu, y solo sintiendo con el corazón del espíritu se puede llenar uno del espíritu, y solo cuando habla en uno la voz del espíritu se puede hablar al espíritu en cada uno. ¿Cómo podría hablar la raíz de la rama? ¿Y cómo podría hablar la tierra del aire o el fuego del agua? Y sin embargo, se complementan y al unirse dan la vida. Miren cómo las raíces en su silencio, alimentan a los tallos y a las hojas que nacen en la luz. Miren cómo el agua en silencio las alimenta, y también el fuego, y la tierra. ¿Y acaso piden algo? ¿Acaso al darse no están recibiendo y al desprenderse, no se están ya llenando? Pregúntense e investiguen qué es aquello que los eleva y qué es aquello a lo que ustedes elevan. Y cuando lo hayan descubierto cumplan con su labor, porque al igual que una fruta culmina en la boca del hombre llegando a formar parte de él, del mismo modo culmina el hombre en Dios, integrándose en él. ¿Ello que oíse? ¿Cómo se enseña la sabiduría? Alguien le preguntó, ¿cuál es el gran secreto? Y él contestaba. Nada hay secreto. Son los niveles del hombre los que hacen que sea secreto para él todo aquello que no ve a su nivel. La diferencia entre un sabio y un ignorante, es que el sabio ve su sabiduría por todas partes, mismas donde el ignorante sólo ve su ignorancia. Y de nuevo le preguntaba, ¿y cómo se enseña la sabiduría? Entonces él, mirando una flor le dijo. Si le preguntas a una flor, nunca te podrá explicar cómo ha nacido. Obsérvala y te abrirá sus secretos. Pero, ¿viene de alguna parte la sabiduría? Y él, le contestó. El viento viene de alguna parte. El agua viene de alguna parte. Si te pones a buscar de dónde vienen, te encontrarás con el ciclo o el círculo. Si no buscas, estará. Entonces, ¿qué nos recomiendas para que lleguemos a ser en nosotros sabiduría? Date cuenta, que todo aquello que es fuera de ti eres tú mismo, en otro nivel y adaptado a otras. Esta es la noche de un nuevo día. La neblina del tiempo se extiende sobre la faz de la tierra y en los ojos de la humanidad se apaga la llama, porque la hermana tristeza se ha sentado en medio de sus pupilas. El hombre se levanta todos los días pero ya ha olvidado el canto de la calandria, y como un niño camina de la mano de la incertidumbre y de la incredulidad, buscando los reflejos de su rostro perdido. Y su cara guarda los sufrimientos como las hormigas guardan el grano. Y su pecho oculta los sentimientos porque el temor cubre las calles de su existencia. Su frente está llena de pensamientos contrarios, que como espinas se clavan en sus días y sus noches y no dejan que desperece las alas del conocimiento, ni se siente en la mesa de los ángeles. No puede sentarse en la mística soledad de los cipreses ni puede acompañar el alegre vuelo vertical de los socotes, ni retorcerse de placer con las enredaderas. No puede ni tan siquiera acompañar a los niños. Ni hablarle al sol. Ni contarle sus inquietudes a la luna. Ha aprendido de la serpiente la humedad de la tierra, y se ha pegado a ella como una piedra, pero ha cerrado los ojos a las enseñanzas de los pájaros. Algunos han venido antes que yo y han dicho, sus deseos de volar han sido escuchados por los ancianos de la vida. Estas son las normas para que remonten el vuelo. Mas los hombres no quieren saber que el vuelo nace moviendo las alas. Y que su impulso es el ansia de ir a otra parte. Que pajarillo, cuando enseña a otro a volar, lo hace dentro del nido. Y que Cenzontle se escucha a sí mismo en su canto y se mira en el espejo del eco y se dice, que hermosa alabanza se hilde mi garganta. Mis ojos se cubren de lágrimas cuando miro la casa que ha creado el egoísmo sobre el hogar en que nos ha sembrado el cielo. Pero mi corazón se llena de alegría y canta porque es esta la noche de un nuevo día. Y, al igual que la espera se sienta a descansar al borde de una fuente para tomar fuerzas, la luz se ha sentado al borde del mundo, para después levantarse sobre las montañas y los valles que hay en el corazón de la humanidad. Entonces, por siempre, reinará sobre la tierra. Esperando nuevos retoños. La ciudad de Tula se esconde bajo el sueño de la noche. A lo lejos se oyen las notas cortadas de un canto, de una plegaria que parece expandirse por el viento y el eco de los montes. Quetzalcóatl, dirigiéndose a los suyos en la longitud del hogar así les decía. Llegarán días en que este descanso de la noche sea alterado, en que sean rotos estos cielos y hasta la misma luna sienta vergüenza y se oculte. Llegarán días en que no se pueda salir a disfrutar del aire fresco de la noche, ni tan siquiera para contemplar la esperanza de las estrellas. Todo será cubierto por un manto de inestabilidad, y hasta la misma tierra se negará a dar más frutos, y los mismos cielos a regalar su agua. Incluso las golondrinas no querrán ya hacer más sus nidos junto a los hombres. Entonces se preguntarán unos a otros y se echarán la culpa, y se matarán unos a otros como si el mal no estuviera en ellos mismos. Muchos llorarán pero ya será tarde. Habrá muerto la aurora y la vida se quedará quieta en el tiempo, esperando nuevos retoños que se críen en la quietud y la paz, y no en el comercio, la rapiña y la muerte. Y muchos murmurarán aterrados, ¿qué hemos hecho? Y esto los despertará. Pero habrá otros que viendo como todo se derrumba día a día, levantarán altares esperando que los dioses les ayuden a salvar todo aquello que ellos mismos perdieron por su egoísmo. Una misma tierra y un mismo cielo. Un día de entre los días, fue Quetzalcóatl a la ciudad de Xochicalco y muchos salían de sus casas para verlo y oírlo, y las calles se llenaban de flores, porque eran muchos los hermanos que allí tenía y que le amaban. Y él se decía, ¿cómo es posible que me amen si no comprenden mi voz? Habrá quizás ya llegado el día en que los árboles sepan que dan frutos y el río sepa que calma la sed. Habrá llegado ya el día en que mi palabra tomará en sus corazones el plumaje del sentimiento. ¿Por qué, que soy yo si mi voz no vive en sus conciencias? ¿Para qué sirve la lluvia si no puede resbalar hasta el suelo buscando las semillas? Y vino un niño con una corona de flores y hojas olorosas y le dio un beso en la frente, pues venía en representación de todo el pueblo. Y Quetzalcóatl no pudo evitar que se moviera su corazón, y lloraran sus ojos. Y les decía. Mi espíritu vuela con su alegría y ni un águila podría hoy llegar más alto. Les traigo la paz desde la otra parte. ¿Por qué, que importa que nos separen las montañas y los valles, los ríos o las estaciones? Un pájaro que hoy duerme aquí, mañana haces un nido allá. Y el viento que hoy mece sus milpas, mañana fecunda nuestros campos. No pongan bardas donde la naturaleza tan solo pone amor, y nunca tomen aquello que origine separación entre ustedes. Un mismo cielo les habla y una misma tierra los inventaste el tiempo. Y estando todavía en Xochicalco, uno muy anciano se le acercó. Su rostro era de muchos años y sus arrugas formaban profundos surcos y con voz temblorosa le dijo. Mucho he meditado para encontrar el sentido del tiempo y ya casi me lleva de esta vida, y aún no sé cuáles. Háblanos tú, del tiempo. Y él se sentó frente a todos, y así les decía, cuando tu hermano mío, te miras en la superficie del agua y crees que eres lo que ves, estás inventando al tiempo. Si supieras que no eres ese traje de carne que vistes, ¿qué te importaría el tiempo? Para el espíritu no hay tiempo, sin embargo cuando el espíritu da vida a un cuerpo, cree que es ese cuerpo y entonces padece las penurias de la materia y del tiempo. ¿Cuántos hay que cuando muere su cuerpo creen que han muerto? ¿Y cuántos hay que cuando ven morir un cuerpo creen que el que lo habitó murió con él? Pena me da de ellos, que tan solo ven con los ojos y no comprenden que los ojos del cuerpo solo pueden ver cuerpos, y así la muerte de las cosas y no la vida. ¿Por qué, cómo se le podría pedir a una raíz que bajo tierra viera la luz del sol? Sería muy difícil hacerle comprender que está alimentando a un tallo, a unas hojas y a unas flores que son ella misma, en la superficie de la luz. Cobig, la angustia. Le preguntaron. ¿Qué nos dices de la angustia? Y él, se sentó junto a ellos y así les decía. Mi corazón se entristece y mi frente se cubre con un paño de sudor cuando siento que la angustia visita sus casas, porque casi siempre la llama el hermano miedo. ¿Y, a qué tienen miedo? ¿Acaso temen perder sus vestidos? ¿O perder los vestidos de sus vestidos? ¿O perder las sandalias que cubren sus pies o las palapas que cubren sus cabezas? Si la vida los trajo sin nada, ¿qué temen perder? ¿Por qué no se dan hasta desnudarse para no deberle nada a la vida? Y entonces, hasta darán el miedo y la angustia, y así se quedarán sin ellos. Ella hace que los días pasen muy despacio y desgarren los velos que cubren la serena morada de su silencio interior. ¿Qué camino se vuelve sobre sí mismo? ¿Qué árbol después de dar los primeros pasos hacia el sol, le vuelve la espalda? Esfuércense en tomar conciencia de lo que realmente son, y al igual que el sol de la mañana evapora en los campos las gotas de vacío, esa conciencia disipará para siempre la angustia de sus corazones. K. Las pobres hormigas. Alguien vio un hormiguero, y se compadecía de las hormigas que afanosamente iban buscando el alimento para llenar sus graneros, y así poder protegerse de la fría mano del invierno. Entonces tomó algunos granos en sus manos y dijo, vamos a ponerles estos granos a la puerta del hormiguero y de esta manera lo llenarán antes. Y viendo que Tzalcoatl lo que estaba haciendo le dijo, porque tú deseas la comodidad, no acostumbres a las pobres hormigas a esa comodidad, puedes hacerles más daño que beneficio, en su proceso de evolución. Deja que ellas valoren lo que guardan por el esfuerzo que realizan para guardarlo. No olvides que es sólo el sufrimiento el que eleva y si quieres ayudar, dedícate sólo a dar fuerzas para que ese esfuerzo y ese sufrimiento puedan ser llevados con más alegría. Vean las flores de los campos, y los árboles, y los caminos, ellos hacen lo que tienen que hacer y no conocen la angustia. Miren cómo se visten de colores sin vestirse de suntuosidad y son grandes en su sencillez. La hermana enfermedad. Y llegó a un lugar donde había muchos enfermos. Y la fiebre se acostaba entre ellos y comía de sus manos. Y el dolor era su cobija colectiva. Y él fue y se sentó en medio de todos ellos, y tomando paños fríos los ponía sobre sus frentes, y tomando su aliento lo ponía sobre sus almas. Y así les decía con consuelo. Benditos sean hermanos, porque la hermana enfermedad ha decidido venir hasta ustedes a purificarlos. Y sin decirles nada ha entrado en sus cuerpos y se ha enseñoreado de ellos. ¿Acaso no considera el maíz como una enfermedad, a la mano que lo zarandea, lo arranca de la milpa, lo desprende de la mazorca y lo golpea en el metate hasta reducirlo a polvo? ¿Qué diría si hubiese boca para hablar? Más ustedes que ven su transformación dicen, el maíz vale por las tortillas que hacemos con él. Y se eleva al hacerse nuestro alimento. No sean ignorantes, ni piensen que es castigo de los dioses todo cuanto les sucede. Porque en verdad les digo que nada ocurre bajo el cielo que no sea para el bien del hombre y su evolución. Pero también les digo que no siempre ocurre aquello que deseamos, sino lo que es más conveniente en nuestro ascender. Que no viene a nosotros lo que planeamos con nuestro egoísmo y nuestras limitaciones, sino aquello que con el tiempo nos hará ser conscientes y mensajeros de la luz. ¿Dónde vive el eco? Aquella tarde retumbó la potente voz de Quetzalcóatl en todo el valle, y llegó hasta la montaña donde vive el eco. Y cuando éste respondió, así les decía a las multitudes que le escuchaban. Pueblo de Tula, ¿de qué me sirven mis palabras y hacen eco en sus corazones sin dejar huellas? ¿De qué sirven mis gritos si no encuentran en ustedes un lugar donde cobijarse y vestirse con sus actos? ¿De qué me sirven mis actos si voltean sus ojos porque los hieren? En verdad les digo que es más fácil mover esta montaña que mover un corazón que no desea moverse. En verdad les digo que todo el viento del mundo no conseguiría mover una sola hoja del árbol de la apatía. Cuando comprenderán, hijos de Tula, que el camino se hace caminando. Cuando comprenderán que los pies que sangran son los únicos que pueden dar testimonio del sendero. ¿Acaso si quieren saber sobre el sufrimiento de una flor, irán a preguntarle a una flor de palacio, que hasta el calor lo tiene racionado? ¿Qué árbol dará mejor fruto, sino aquel que, venciendo a la tierra se expande por encima de ella y no se cobija detrás de los muros? No he venido para hacer ecos de mí. He venido a hacer los creadores de ecos, y sabios en ustedes mismos. Palabras vivas. Un día iba Quetzalcóatl paseando por el tianguis de Tula, donde hay manos que dan y manos que toman, pero muchas de ellas esclavizadas por las cadenas de la avaricia y del provecho egoísta en perjuicio de los demás. Y se le acercó uno de los muchos comerciantes que allí había y, poniéndose delante de él, le dijo, ¿Por qué alteras nuestras cabezas? Déjanos en la paz de nuestra ignorancia y en el agujero de nuestra ceguera. ¿Qué traes a nuestras bocas llenas de hambre, y a nuestras manos llenas de llagas? Y después empezó a injuriarle. Y Quetzalcóatl, sereno como una tarde del mes de Tozozontli le dijo. Hermano, si en algo es verdad lo que de mí dices, pido al cielo que me perdone. Mas aún pido todavía más al cielo, que te perdone a ti, si eres tú el equivocado. Has de saber que nadie te obligó a oír mi voz, y así como yo no obligo a nadie a que me siga, tampoco tú debes de impedir que lo hagan los que lo deseen en sus corazones. Mas no trates de cerrar tus ojos cerrando también los de aquellos que te rodean. Y no olvides que no todo lo bueno sea de comer, porque también has de alimentar a otras partes de ti mismo que no son tu cuerpo físico. Y tampoco olvides que, no porque ahora te detengas en el sendero de la vida y te contentes con la ignorancia, algún día no te exigirás a ti mismo avanzar. Ese día vendrán a tu memoria mis palabras de hoy y entonces ya las verás vivas. Pero no por ellas mismas, sino porque la amistad. Un joven vino hasta él y en sus manos traía un pajarillo, y así le dijo. Maestro, vengo a darte a mi amigo. Y él le respondió. ¿Cómo tú me puedes dar a tu amigo? Aunque me dieras ese pajarillo no me darías a tu amigo, porque la amistad no se puede dar, aunque des su objeto. La amistad no es algo que nace cuando queremos, o que ahogamos cuando lo deseamos. La amistad es el lazo del amor, y la atadura de la comprensión. Y viene por sí misma y en silencio. ¿Cuántos hay que se llaman amigos y cuando el destino les da la espalda, ellos también se dan la espalda? ¿Cuántos hay que se llaman amigos y a lo más, se ocultan unos a otros sus faltas y se hacen unos a otros daño ocultándose sus vicios? ¿Cuántos hay que dicen ser amigos entre sí, mas cuando viene la lluvia de la penalidad y tan solo hay un jacal, luchan unos contra otros por conseguirlo? ¿Y cuántos de aquellos que llamamos enemigos a veces son nuestros verdaderos amigos? ¿Cuántos de aquellos que siempre tuvimos por nada, en un momento lo pueden dar todo, sin pedir ni tan siquiera que se les llame amigos? Ella entonces habrá vida en ti. No desesperen. Y tomando a sus más íntimos así les platicaba, ustedes son los frutos de esta generación, y la mano del cielo, unida a la del tiempo, les sembrará donde den ciento por uno. Y si ustedes no florecen, ¿qué será del árbol de la luz? Se quedará extinguido. Será absorbido por las hierbas de la ignorancia. ¿Cuántas semillas se perdieron entre las montañas de la incertidumbre y las laderas de la vanidad? ¿Cuántas otras fueron a parar al agua de las rencillas y los resentimientos, ahogando sus frutos? ¿Cuántas volaron con el viento de las tentaciones y cuántas sirvieron de alimento a las aves de la violencia? Mantengan alerta sus corazones y protejan su tesoro oculto. Sean sus centinelas día y noche, y no desesperen porque viene el día en que los campos estarán ya preparados y arados para recibirlos. Y cuando venga hasta su puerta la rutina, disfrazada de comodidad, diciéndoles, hermano, ábreme porque tengo frío y deseo entrar, no le abran ni dejen que se siente sobre su corazón, porque ella lentamente mataría su semilla y estancaría su conocimiento. Antes bien, opónganle a su hermana la actividad, llevada siempre de la mano de la caridad, pues en verdad les digo que la caridad debe ser la única reina de su corazón. Vendrán días. Otula, la de las mil columnas, la de los amplios campos, la bella doncella postrada junto al río Tepeji. La flor del valle del Mezquital. Vendrán días, cuando mi cuerpo vuelva a la tierra y mi espíritu al aire, en que mi ser volará libre por tus campos y florecerá en tus flores y se arrullará en tus palomas. Entonces mis palabras habrán florecido en ustedes y aparecerán ramilletes de nuevas palabras que despertarán nuevos corazones. Vendrán nuevas bocas por las que hable mi espíritu y otras manos que lo materialicen en el papel del tiempo. Y de nuevo vendrán aquellos que teniendo alas no quisieron volar, y que por no saberlas anularon. Vendrán aquellos que reían trasluciendo con ellos su ignorancia y aquellos que no quisieron leer el verbo y se conformaron con las palabras. Porque ustedes que me oyen y que aletean con mis palabras, no son sino aquellos a los que antes hablé muchas veces pero dormían. Y los invité muchas veces a mí, pero rehusaron entrar. ¿Cuántas veces al día pasan por los jardines y no ven sus flores? ¿Y acaso por ello, no existen? De verdad les digo que todo está frente a ustedes y siempre y continuamente se les está hablando. Sin embargo prefieren seguir las elucubraciones de sus mentes enfermizas a buscar la verdad y seguirla. Muchos de ustedes dicen de palabra, es el medio el que tira de mí y las circunstancias las que nublan mi espíritu. Y yo les diría, ¿acaso si te abrieran la puerta de la jaula que tú mismo creaste con tu conformismo, podrías volar? ¿Podrían remontar el vuelo tus pobres alas aletargadas por el sueño? Mas si elevan noche tras noche los ojos hacia el cielo estrellado buscando, él les dará la respuesta y la solución. Y si se cultivan en la música de la naturaleza, en ella les hablará la verdad. No caigan pues, en los brazos de la comodidad, porque tanto daño se hace el ignorante que no busca, como aquel que pudiendo hacer no hace. La apariencia. Y un día vieron salir a Quetzalcóatl del Jacal donde vivía una mujer de mala fama. Y una mujer del pueblo le dijo, ¿por qué pisas las casas donde se comercia con el pecado y pululan los vicios? Y él le respondió, mujer, más vicio y pecado hay en tu lengua y en tu pensamiento que en esta casa, porque antes de saber nada pensaste lo peor, y antes que se acabe el día lo habrás transmitido a toda Tula. Cuídate de ti misma y aprende a perdonar. Debes saber que muchas tierras cubiertas de escarcha, cuando viene el sol y la disipa son maravillosas para la siembra. Y otras, que parecen muy buenas y frondosas, apenas se escarba un poco, ves que lo único que las mantiene es la humedad de la apariencia. ¿Cuántos seres hay que por no hablarles con el corazón se cubrieron de dudas y por no atraerlos, se alejaron? ¿Cuántos hay que pidieron a sus puertas comprensión y les dieron una golpiza? No quieran eliminar sus pecados de conciencia alejando a los pecadores. Rectifiquen sus conciencias y verán que nunca existieron. Pero es muy cómodo buscar siempre a alguien a quien echar en cara algo, que nunca tuvieron valor para reconocer y rectificar en ustedes mismos. No dejes de ser tú mismo. ¿Cuántas alas han batido desde el alborear de la vida? ¿Cuántas caídas han caído en su intento por subir? ¿Cuántos brotes se han secado buscando la imagen del árbol, y cuántos otros se han multiplicado llenando el cielo? ¿Cuántas penas se han sembrado en el corazón del mundo y han dado bellas violetas al mundo? ¿Cuántas espinas llenan los caminos y los llanos y los montes del despertar? ¿Cuántos muertos ha dado la vida y cuántas vidas ha dado la muerte? Desde dentro de tu corazón te digo. No dejes que los ojos te engañen, ni dejes que los oídos te engañen, ni dejes que te engañen los pensamientos que pasan por ti como nubes mecidas por las circunstancias y los ambientes. No dejes de ser tú mismo y descubre en ti esas montañas que se levantan hacia el cielo, esos valles que se adormecen con el sol, esos ríos que se buscan a cada momento, esos árboles que son tu respirar, esos pajarillos que son tu esperanza y tu alegría. Yo vengo de dentro de ti y mi voz es la vida y mis pasos son todos los pasos del hombre cuando anduvo buscando al hombre. Despiértame en ti, porque tú eres más yo en ti mismo de lo que te hacen, dame tu mano. Un día, de los muchos días que son como notas en el curso de la vida, iba por una calle y seis a un anciano tendido sobre el suelo, su cuerpo estaba frío y su cara descompuesta. Mi corazón se abrió y fui hacia él para socorrerlo, pero mis fuerzas no podían levantarlo, entonces le dije a un hermano que pasaba, puedes venir a ayudarme a levantar a este hermano para llevarlo a mi casa. Y él me respondió sin detenerse. ¿Cómo voy a perder el tiempo en levantar a hermanos que se dejan vencer por el pulque y los vicios, y después no pueden apenas, valerse por sí mismos para guardar el decoro? Y vino otro, que se acercó, y mirándolo dijo. Pobre hermano, debe estar enfermo. Debes llevarlo a un hogar, abrigarlo, darle de comer y medicarlo. Y yo le dije, ven, dame tu mano y uniremos nuestras fuerzas para llevarlo a mi casa, pero él me respondió mientras se iba. Aunque quisiera no puedo, porque el tiempo se va como una paloma y no vuelve, y hay muchos que me necesitan. Y ahí me quedé, con dolor de corazón, viendo cómo se iba la vida de la cara de aquel hombre. Y entonces grite. Oh humanidad, hasta dónde ha llegado tu insensibilidad, que ves cómo tus hijos caen y no tiendes las manos de tus otros hijos para levantarlos, que buscas argumentos para mantenerlos separados, que buscas excusas para no hacer lo que dicta tu corazón. Unos cerraban las ventanas, y otros decían, cayen a ese loco que entorpece nuestros sueños. Y cuando las lágrimas aparecían por el horizonte de mis ojos, vino un niño y me dijo. Dame tu mano, y con tu fuerza y mi fuerza llevaremos a nuestro hermano a tu casa. Ver que eres fuera de mí. El aleteo de los pajarillos. Alguien llegó hasta él, y sentándose a su lado, lloraba. Y Quetzalcóatl le miró y le dijo. Hermano, ¿por qué lloran tus ojos y tu corazón se conmueve? ¿Acaso hay una pesadilla que vive tan intensa en ti que te lleva con ella? Y él, que llevaba por nombre Cinteotl, le contestó. Aunque trato de hacerlo, no puedo contener el dolor, y las lágrimas resbalan por encima de las murallas que pone mi pensamiento. Mi hija, cuando apenas la había tocado la luz de la juventud, se ha quebrado como una caña rota por el viento. Sus alas se han desplegado y se ha ido de nuestra presencia la luz de sus ojos. Aún no había tocado la primavera su cuerpo y un dolor se la ha llevado. Y Quetzalcóatl, le habló así. No te amares a aquello de lo que la vida tan solo te ha hecho su portador. Ese ser que vino a ti y te tomó por padre y después se fue en el silencio, sin permitir tan siquiera que posaras tus manos de cariño sobre ella, sigue su camino y realiza su cometido en la escuela de la evolución. Y si se ha ido es porque es más necesaria en otra parte. No cortes, con tu ignorancia y tu egoísmo, el aleteo de los pajarillos, porque muchos hay que creen tener contentos a los pájaros cuando los mantienen enjaulados, y muchos hay que creen que cuando cantan es porque su canto es de alegría. Mírate tú en ellos y verás cuánto dolor guardan sus trinos. No llores, pues, porque tu pajarillo abrió la jaula y salió de ella por un tiempo. Si supieras lo que es la muerte para un ser que se ha realizado en la vida, estarías contento. Y él le dijo. ¿Pero cómo se iba a realizar el pequeño ser de mi hija sin apenas caminar por esta vida? Y Quetzalcóatl sonriéndole contestó. No siempre se viene a hacer grandes cosas, ni a vivir mucho tiempo. Lo que ella vino a hacerte aseguro que se lo lleva hecho, porque el camino no está en la cantidad de pasos que se dan, sino en cómo se dan. Medita en todo esto y la paz del conocimiento vendrá a ti, el espíritu del árbol. Hoy me he sentado a los pies de un árbol viejo como el más anciano de los ancianos de Tula. El cansancio me ha vencido y me he dormido bajo sus ramas. Entre las cortinas del sueño he visto al espíritu del árbol, que sin hablar, me decía. Hermano, sensibiliza los corazones de tus otros hermanos para que nos comprendan. Ellos creen que no sentimos sus golpes, ni sentimos cuando una mano corta nuestros tallos aún no maduros por el tiempo. Piensan que no vemos con dolor como los padres mal aconsejan a sus hijos y les permiten hacernos atrocidades. ¿Qué daño puede hacer un árbol? ¿Qué daño les puede hacer una flor, para que la corten en la plenitud de su vida? Tenemos entendido que regalar una flor es muestra de cortesía y amor entre muchos de ustedes, pero, ¿acaso no comprenden que esa muestra de amor la realizan con la muerte de una vida que no les pertenece? No fueron puestos sobre la tierra para destruirla poco a poco con su egoísmo, sino para transformarla con el amor. Han logrado que casi todo en la naturaleza les tenga miedo, y sin embargo todavía los seguimos manteniendo y les devolvemos bien por mal. Los pajarillos huyen de ustedes y no desean su amistad. Para mantenerlos a su lado es necesario que construyan jaulas y los priven de libertad tras barrotes. Las flores se marchitan en sus casas porque creen que tan solo las alimenta el agua y la tierra, y no comprenden que necesitan su amor. Cortan terrenos, los cercan, y separan a un árbol hermano de otro árbol hermano. Levantan las tierras a su antojo, solo para el beneficio de ustedes. Toman lo que no es de nadie y dicen, esto es mío, y su vida y su muerte me pertenecen. Creen que por sembrar una semilla, ya han creado el fruto, y dicen, es mío y haré de él lo que crea conveniente. Piensen que muchos hermanos míos se sentirían gustosos de morir para contribuir al bienestar de ustedes, más no para contribuir a su ceguera devastadora y sin sentido. Muchos hermanos míos del aire se matarían a sí mismos para ofrecerse a una boca que tiene hambre, más no a una boca que tiene gula. Tan solo les pedimos, hermanos, un poco de amor. El sueño que los envuelve. Y le dijeron, maestro, te rogamos no hables de la muerte. Y él, así les decía. Lo que ustedes llaman vida no es más que la muerte de las cosas. Aquello que ven con los ojos es la muerte de ellas. Y quienes se dejan llevar por ello están muertos, aunque caminen y hablen. Las calles y las plazas están llenas de muerte y, sin embargo para adorarla van a los panteones. Muy pocos son aquellos que viven en esta existencia. Y menos todavía son aquellos que conscientes de este despertar lo llevan a sus hermanos para que vuelvan a la vida. Es tan profundo el sueño que los envuelve, que hasta la palabra de vida la han acomodado a su sueño, y ha perdido la fuerza en sus bocas y en sus corazones. Es tan pesado su sueño que sueñan que despiertan, cuando lo que hacen es roncar más que antes. Miren en sus corazones. Despierten sus conciencias. Llenen sus días y sus noches de sacrificios, porque tan solo de esta forma encontrarán la llama de la luz que los despierte a la